Hola, mi nombre es Sandra Salus y hoy día vamos a presentar el Smart Peel acerca de Hidro Deluxe. Vamos a hablar un poco de qué se trata la mesoterapia como introducción para luego que hablemos de las propiedades del producto en sí. La mesoterapia sirve para tratar muchas condiciones. Los principales beneficios son la hidratación y la reducción de arrugas y líneas finas en la piel. Los resultados son inmediatos post aplicación. Los pacientes no tienen un tiempo inactividad sino que después pueden volver inmediatamente a su actividad diaria. Es un procedimiento casi indoloro. Igualmente vamos a usar una crema anestésica tópica antes del procedimiento para hacer que el paciente esté más confortable. Y los tratamientos pueden ser muy específicos de ser necesario. O sea, podemos tratar áreas específicas según el resultado que nosotros queremos obtener. ¿Qué condiciones de la piel podemos tratar con mesoterapia? Pieles opacas, pérdida de elasticidad de la piel, líneas y arrugas superficiales, adelgazamiento del cabello, estrías, pérdida de volumen e hidratación y rejuvenecimiento que es por lo que más nosotros usamos estos productos. Hidrodeluxe es una línea de nubia para hacer mesoterapia. Su principal característica es que está compuesta por ácido hialurónico y enriquecida con hidroxiapatita de calcio y los aminoácidos prolina y lisina que son esenciales en la cadena del colágeno. Entonces estos compuestos nos van a ayudar a que la producción de colágeno sea más efectiva y mejor. Está indicado tanto para hombres como para mujeres y el producto consigue una hidratación intensa y profunda de la piel y una revitalización que nos va a durar mucho tiempo. ¿Cuál es la característica de la hidroxiapatita de calcio? Que aumenta la condición de permeabilidad de las capas superficiales de la piel, lo que hace que la hidratación y el reequilibrio sea más efectivo. Además tiene un efecto de relleno de la matriz extracelular, lo que nos va a dar un efecto estimulante celular y vamos a observar una mejor hidratación y una tonicidad que nos va a durar en el tiempo. Esto es muy importante. La prolina y la glicina nos van a mejorar el balance osmótico y nos van a garantizar una hidratación y suavidad de los tejidos, que esto es lo que estamos buscando cuando realizamos el tratamiento. Por eso es tan importante el acompañamiento que tiene este producto con estos aminoácidos. Además van a funcionar como humectante y emoliente respectivamente. ¿Cuándo podemos usar este producto? Siempre. Lo podemos usar en cualquier época del año, invierno, verano. Podemos usarlo en pieles jóvenes como prevención o en pieles más maduras cuando queremos hacer un tratamiento de hidratación y atenuar arrugas. Las indicaciones son rostro, cuello, escote y mano. Lo que vamos a lograr con esto es hidratar, por ejemplo, en el rostro vamos a atenuar cicatrices de acné, vamos a mejorar la textura de la piel, vamos a estimular producción de colágeno, vamos a mejorar las pieles secas y vamos a prevenir también el envejecimiento cutáneo. ¿Cuál es el protocolo que vamos a usar? Van a ser tres sesiones separadas entre tres o cuatro semanas, luego esperamos seis meses y volvemos a repetir el tratamiento nuevamente. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Tiene dos formas de aplicación. Una son microinyecciones donde hacemos unas pápulas dérmicas pequeñas y la otra forma es en retroinyección. Depende del área a tratar o de la comodidad que ustedes tengan como tratante es que ustedes deciden en el fondo cuál es la mejor forma. Estas pápulas van a durar de dos a tres días, no producen ninguna molestia y son casi imperceptibles para el paciente. ¿Cuáles son las técnicas que podemos usar en manos? Por ejemplo, acá vemos una fotografía donde vemos que podemos inyectar en manos micropápulas o también podemos usar la cánula. Acá estamos viendo un video donde el doctor está aplicando la técnica de cánula en manos. Con esto vamos a conseguir una mejora de la superficie de la piel y vamos a atenuar también los vasos sanguíneos que van viéndose con el paso de los años. Vamos a obtener en el fondo unas manos más rejuvenecidas y en mejores condiciones. Podemos ver en la fotografía que la piel ya se ve con menos arrugas, tiene un mejor tono y los pacientes lo que notan sobre todo es el tema de la mejora de la elasticidad de su piel. Aquí vemos otra fotografía de un caso clínico. Luego la parte de cuello y escote también podemos inyectarlo con pápulas o con cánula. Yo les sugiero los resultados son mejores cuando uno hace las pápulas porque uno tiene un mayor control de dónde aplica el producto. O sea, podemos aplicarlo más superficialmente y donde nosotros queremos llegar es a donde está la capa de fibroblastos para producir colágeno. Aquí vemos un caso clínico, una mujer de 72 años, ella es mi paciente. Vemos cómo se mejora la textura de su piel, se ve un tono más parejo, se atenuaron las líneas de la mejilla y la zona perivucal. Luego acá podemos observar una mujer joven que ya tenía las mejillas con líneas marcadas por un problema de... necesitaba en el fondo re-densificación de la piel. Podemos ver los resultados luego de una sesión donde la piel se ve totalmente pareja, iluminada, hidratada y donde desaparecieron totalmente las arruguitas alrededor de la boca. Ahora vamos a mostrar unos vídeos de cómo es la técnica de aplicación. El vídeo lo hicimos con un colega, soy yo la paciente. Hicimos la técnica de más micropápulas con la mano y también usamos el sistema de pistola. Entonces también eso es una opción, depende de cómo les acomode a ustedes la técnica. Música Bueno, y eso ha sido la presentación de Pills of Science. Espero les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad.